Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi bol de hierrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Mueve la chiquitita ¡Gracias!